Ciudadanos migrantes siguen llegando desde el exterior del país. Según ellos, manifiestan que su destino es llegar hasta el puente internacional de Rumichak. Tenemos 20 días caminando desde aquí, pero solo en las ocho ya salimos. ¿Y hacia dónde se dirigen ahorita? A Rumichaka. ¿A Rumichaka? Ayúdanos, por favor, estamos caminando, no hay fin, no hay nada, no hay brazos, no hay nada. ¿Cómo hacerlo? Mira que estamos caminando, porque no hay nada. ¿Ya? Volveremos a juntarnos. Otro país. Cuatro veces. Quiero que este gobierno de aquí de Ecuador nos ayude a llegar a nuestro país. Volveremos ese reto de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ciudadanos migrantes piden ayuda. Ellos necesitan ayuda humanitaria para poder regresar a su país. Manifiestan que solo esperan la voluntad de los dos pueblos de Ecuador y Colombia para que exista un corredor humanitario y puedan llegar a su destino de país de origen, como es el de Venezuela. Para que existen los dos, hay un corredor grande. ¡A fome de la vida! ¡A fome de la vida! Gracias por ver el video.